¿Qué es la entrada a Neira? ¿Ciclo de vida las deben tumbar? Las autoridades decidieron que estas palmas deben ser erradicadas por el peligro que representan para la comunidad residente y la educativa. La determinación se debe a que el lunes un fuerte vendaval causó inundaciones en viviendas y tumbó cuatro palmas que arrasaron con cables y postes de energía eléctrica, dejando al municipio sin el servicio de luz hasta el día siguiente. Reunión para buscar soluciones. El alcalde de Neira. Marino Murillo. El alcalde de Neira. Ocurrió el lunes, pueden caer y afectar las redes de servicio eléctrico. Indicaron que por allí pasan líneas de por lo menos 73.000 voltios. Y si ocurre un nuevo evento pondría en peligro a la ciudadanía. La solución fue derribar las palmas, labor que comenzaron el miércoles. En su reemplazo sembrarán otras especies de árboles que no representen tanto peligro para pobladores y transeúntes, ni que ocasionen con su crecimiento problemas con las redes de energía eléctrica y de otros servicios públicos. Al suelo serán por lo menos unas 50 palmas las que tumbarán en Neira, y llegarán otras ornamentales que las reemplazaran, dijeron el secretario de Gobierno, Fernando Restrepo, y el director de la OMATA, José Donaldo Buitrago, encargados de la protección del medio ambiente en el municipio. Gracias por ver el video.